A ver, somos un gobierno opositor, hay cosas que no nos gustan del gobierno de la nación, pero así como yo como gobernador pido a los diputados de la Cámara, a todos, más allá de los colores políticos, que apoyen nuestro presupuesto, porque es la herramienta que vos tenés para gobernar, bien o mal, pero es la herramienta que vos tenés para gobernar, no podemos negarle apoyo hacia arriba. Yo dije, la respuesta de la realidad está en lo que yo dije hace dos años y medio, gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Si yo acá exijo, pido, solicito a la Cámara, tenga la gentileza de votarme el presupuesto que envió a Cámara, me parece que es de inteligencia y de coherencia política, como lo hicimos todos los años, ahora como que sorprende en realidad, porque lo hicimos todos los años, es votarle el presupuesto a la nación. Y después, en particular, bueno, habrá discusiones, en general el apoyo está dado, en particular habrá discusiones, siempre hay que aclararse que son dos tipos de votaciones, en general y en particular, pero hasta me sorprende que nos pregunten, porque siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo inclusive el año que viene, después el gobierno tendrá que rendirle cuenta a la gente de cómo usó esa herramienta que le dimos, pero nosotros no podemos negarle, como pido que no nos nieguen, herramientas para poder gobernar.